Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos que comienza con noticias de la selección Colombia que en aproximados 40 minutos estará viajando desde Barranquilla a Cúcuta por vía aérea y luego se desplazará en bus hacia la ciudad de San Cristóbal acompañado por un fuerte operativo estricto, operativo de seguridad para su compromiso de mañana ante Venezuela por la eliminatoria mundialista. Con 21 años sin ganar la Venezuela en su casa, la tricolor nacional afrontará el juego de la fecha 15 de la eliminatoria a Rusia 2018. Las estadísticas sabemos de lo que nos ha ocurrido en territorio venezolano, pero bueno, trataremos de hacer un gran partido, de aprovechar esta oportunidad y de buscar ese gran resultado que nos siga acercando a ese gran objetivo. Colombia buscará su tercera victoria en línea en la eliminatoria ante la joven Venezuela que no gana hace tres jornadas y está de colera. Tienen con muchas ganas también de demostrar y de dejar ver que para el futuro están ellos y va a ser un partido complicado, así no estén varios de los referentes de ellos. Además de Muriel en el ataque, la tricolor dispone del buen momento de Falcao y Teófilo Gutiérrez. Con un ímpetu muy lindo y saber que nosotros estamos en un puesto de privilegio y que bueno, la competencia siempre va a ser sana y que bueno, el que decida el profe, estar todos atentos y saber que la selección está por encima de todos. Colombia ha viajado ya a San Cristóbal para enfrentar mañana a Venezuela. No pregunten por la titular de Colombia porque todos sabemos que el técnico Pekerman la entrega solo minutos antes del partido.